Ares solo conocía el verdadero amor de su familia, despertaba con el cálido abrazo de su dueña, la caricia desinteresada y disfrutaba de su felicidad al máximo. No hubo golpes, no pasó necesidades. Ella fue acogida al igual que Zeus y Polo, dos perros que acompañan el hogar de la familia Chacón Callejas. Pero su vida le cambió del cielo a la tierra, su columna se rompió y al parecer por un disparo con arma traumática. Consternada quedó la familia y a pesar de haber recibido la mejor atención médica, Ares posiblemente no vuelve a caminar. La perra está muy mal, la perra no va a volver a caminar, se arrastra como una foca, sufre mucho, era una perra muy juguetona, muy jugada con todos los niños, inclusive aquí de la misma cuadra. La gente la quería, no entiendo, no entiendo qué pasó, no entiendo quién puede haber hecho tanto daño. Estamos pues, el médico veterinario ya dijo que no había posibilidades de que volviera a caminar. El amor le sigue sobrando, pero no alcanza para que pueda correr, seguir disfrutando por ella misma de la vida. No hay responsables de tan cruel actuar y a tan solo dos años de vida, Ares y su familia esperan la justicia divina. Y pues esperamos que la comunidad del centro Ecopetrol, que la comunidad aquí de la Viralidad tome conciencia de que los animales no son para maltratarlos, que los animales son para amarlos porque ellos también no brindan amor, no brindan cuidado. Desafortunadamente los dolores que sufrimos los seres humanos son diferentes, a mí me tocó sufrir el dolor de ver a mi mascota así. Por ahora seguirá su tratamiento, se adaptará a su nueva forma de vivir y espera que su historia no se repita y que la indolencia de quienes atentaron contra su vida no acabe con la de otros perrunos.